Brasil Brasil La tierra donde te encontré Donde mi amor te dejaré Donde a tu lado fui feliz Brasil Brasil Cruel Destino que no separó Que de tu lado me arrancó Y el alma triste me dejó Oh Con el recuerdo Del ayer Anhela todo De ser Pronto volverá Tu amor Brasil 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 Sé la tierra donde te encontré, donde mi amor te dejaré, donde a tu lado fui feliz, Brasil, Brasil. Cruel destino que nos separó, que de tu lado me arrancó, y el alma triste me dejó. Oh, con el recuerdo del ayer, ángela todo mi ser, pronto llegará a volver a mí, Brasil, Brasil, Brasil. Muchas gracias, gracias muy amables, muchas gracias, gracias, muchas gracias.